La Universidad Tecnológica de Tlaxcala abrió su convocatoria de nuevo ingreso dirigida a estudiantes que hayan concluido su educación media superior para que curse alguna de sus carreras. El director académico de la UTT, José Cristóbal Sánchez Manzanilla, informó que los jóvenes pueden obtener el título de técnico superior universitario en dos años y con un año ocho meses más obtener el grado de ingeniería o licenciatura. En primer lugar, tenemos una forma de nuestras carreras, tenemos licenciaturas, tenemos ingenierías, tenemos técnicos superiores y universitarios. La modalidad es de tres años ocho meses. Estamos esperando en esta ocasión que la matrícula se incremente. Cada año recibimos aproximadamente otros 850 y 900 alumnos. Este año, en septiembre, estamos esperando que al menos en la cuestión de las inscripciones que tengamos, logremos tener 1.200 alumnos. Esa es la meta que tenemos. En tanto, el jefe del Departamento de Servicios Escolares, José García Nava, señaló que la entrega de fichas es en línea a través de la página www.ut.tlaxcala.edu.mx. Ahí están las dos convocatorias. En automático, al elegir cualquiera de las dos convocatorias, le da acceso a cada uno de los pasos totalmente descritos para obtener su ficha. Estaba hablando de dos convocatorias porque ahorita la universidad, comprometida y preocupada con darles la mejor opción a nuestros estudiantes de media superior, estamos contando con carreras presenciales y a la que nosotros también les llamamos carreras ejecutivas. Las carreras ejecutivas son dos carreras que tenemos en línea y una modalidad que es muy propia de las universidades tecnológicas, que es el sistema despresurizado. El jefe del departamento señaló que los aspirantes recibirán un correo electrónico donde se indica la fecha y hora para presentar el examen de admisión. La publicación de los resultados será el 8 de agosto en la página oficial de la UTT y las inscripciones serán del 3 al 26 de agosto. Para cualquier aclaración puede comunicarse vía WhatsApp al número 246-129-1074 en un horario de 9 a 17 horas. Con información de Ángel Hernández, Ahora Noticias.